Habíamos dejado la historia del arte occidental en el periodo de Constantino y en los siglos en que fue amoldado el precepto del Papa Gregorio el Grande, el cual había declarado que las imágenes eran útiles para enseñar a los seglares, es decir, a los no religiosos, la palabra sagrada. El periodo que viene a continuación de esta primitiva época cristiana tras el colapso del imperio romano es conocido generalmente por el poco gentil nombre de Edad de las Tinieblas. Llamamos Edad Tenebrosa o Medioevo o Edad de las Tinieblas en parte para dar a entender que las gentes que vivieron durante esos siglos de migraciones, guerras y cataclismos estuvieron sumergidas en la oscuridad y poseyeron muy pocos conocimientos que los guiaran. Pero dicha designación también implica que, en cuanto a nosotros, es más bien escaso el conocimiento que poseemos acerca de esos siglos confusos que siguieron a la caída del mundo antiguo y precedieron al nacimiento de los países europeos en la forma aproximada a como actualmente lo conocemos. No existen, claro está, límites fijos a tal periodo. En la escuela generalmente estudiamos que la Edad Media se inicia con la caída del imperio romano en poder de los bárbaros y termina con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Este periodo iría desde el año 476 al año 1453, pero para nuestros propósitos de estudio podemos decir que duró cinco siglos, aproximadamente desde el año 500 hasta el año 1000. 500 años es un largo periodo en el cual pudieron ocurrir muchas cosas como efectivamente ocurrieron. Pero lo más interesante es que esos años no vieron la aparición de ningún estilo claro y uniforme, sino más bien el conflicto de un gran número de estilos diferentes que sólo empezaron a conciliarse al final de dicha época. A quienes conocen algo de la historia de la Edad de las Tinieblas, esto ni siquiera los va a sorprender. No solamente fue un periodo oscuro, sino también hecho a retazos con tremendas diferentes entre las gentes y los estamentos sociales. Cada región tenía un idioma diferente, una forma de escritura diferente, unos pesos y medidas diferentes. Durante esos cinco siglos existieron hombres y mujeres, particularmente en los monasterios y conventos que al aislarse tuvieron oportunidad de realizar el amor al saber y el arte, y que sintieron gran admiración por aquellas obras del mundo antiguo que habían sido conservadas en bibliotecas y tesorerías. A veces esos monjes o clérigos ocuparon posiciones influyentes en las cortes de los poderosos y trataron de hacer revivir las artes que admiraban. Pero con frecuencia su tarea resultaba inutilizada por las nuevas guerras e invasiones de los asaltantes armados del norte, cuyas opiniones acerca del arte eran muy distintas. Las diversas tribus germánicas, entre ellos teutones, godos, vándalos, sajones, daneses y vikingos, a la que la escuela generalmente se refiere como bárbaros, recorrieron en incursiones y pillajes continuos por toda Europa. Estos pueblos eran considerados bárbaros por cuanto no sabían hablar ni griego ni latín y apreciaban ni apreciaban sus producciones literarias y artistas. Pero esto no quiere decir que carecieran del sentido de la belleza y de un arte propio. Contaban con hábiles artesanos, expertos en labrar los metales y con tallistas excelentes comparables a los de los maoríes de Nueva Zelanda. Gustaban de los esquemas complicados en los que insertaban a retorcidos cuerpos de dragones o pájaros entrelazados misteriosamente. Ignoramos dónde surgieron con exactitud esos esquemas del siglo VII ni qué significan. Pero no es improbable que las ideas de esas tribus germánicas acerca del arte se asemejasen a las de las tribus primitivas de cualquier otra parte. Existen razones para creer que también ellas consideraban esas imágenes como medio de producir efectos mágicos y exorcizar los espíritus malignos. Las figuras de dragones talladas en los trineos y barcos vikingos dan buena idea del carácter de este arte. Es fácil imaginar que esas amenazadoras cabezas de monstruos eran algo más que decoraciones inocentes. En efecto, sabemos que existieron leyes entre los vikingos noruegos que exigían del capitán del barco que quitara esas figuras antes de regresar a su puerto para no asustar a los espíritus del país. Los monjes y misioneros de la céltica Irlanda o la sajona Inglaterra procuraron adaptar las tradiciones de esos artesanos nórdicos a las tareas del arte cristiano. Construyeron en piedra iglesias y campanarios imitando las construcciones de madera utilizadas por los artesanos locales. Pero como vemos en la ilustración, los más maravillosos monumentos de la consecución de tal propósito son algunos de los manuscritos realizados en Inglaterra e Irlanda durante los siglos 7 y 8. En la ilustración podemos ver el evangeliario del Indies Farne, compuesto en Nortumbria, poco antes del año 700. Muestran una cruz que incluye un encaje increíblemente rico en dragones o serpientes, destacándose sobre un fondo aún más complicado. Resulta tentador tratar de descubrir la continuidad a través de este enrevesado laberinto de formas retorcidas y seguir las colas de esos cuerpos entrelazados. Aún más sorprendente es observar que el resultado no es confuso, sino que los diversos esquemas que corresponden entre sí forman una completa armonía de dibujo y de color. Cuesta trabajo creer que haya podido haber alguien capaz de concebir un esquema semejante y de tener la paciencia y la perseverancia de realizarlo. Esto demostraría, si fuera preciso, que los artistas que cultivaron su tradición nativa no carecían de habilidad o de técnica. Uno de los aspectos más sorprendentes surge de observar de qué modo han sido representadas las figuras humanas por esos artistas en los manuscritos. Uno de los aspectos más sorprendentes surge de observar de qué modo han sido representadas a las figuras humanas por esos artistas en los manuscritos ilustrados en Inglaterra e Irlanda. No parecen en realidad figuras humanas, sino más bien un conjunto de esquemas lineales obtenidos de forma humana. En la ilustración puede verse que el artista ha utilizado algún modelo que halló en una vieja Biblia transformándolo de acuerdo a sus propios gustos. Cambió los pliegues del vestido por algo semejante a cintas entrelazadas, los bucles del pelo y hasta las orejas envolutas y convirtió el conjunto del rostro en una máscara rígida. Estas figuras de evangelistas y de santos parecen casi tan rígidas y extrañas como ídolos primitivos, revelando que los artistas que se educaron en la tradición de su arte nativo hallaron difícil adaptarse a las nuevas exigencias de los libros cristianos. Pero no obstante, sería equivocado considerar tales pinturas como meramente rudimentarias. El adiestramiento de la mano y de los ojos que los artistas habían heredado y que les permitía realizar un hermoso esquema sobre la página, les ayudó a introducir un nuevo elemento en el arte occidental. Sin esta influencia, dicho arte pudo haberse desarrollado en una dirección similar a la del arte bizantino. Gracias al encuentro de dos tradiciones, la clásica y la de los artistas nórdicos, algo enteramente nuevo comenzó a desarrollarse en la Europa occidental. El conocimiento de las antiguas producciones del arte clásico no se perdió del todo. En la corte del emperador Carlomagno, quien se consideraba como el sucesor de los emperadores romanos, la tradición del arte romano fue afanosamente revivida. La iglesia que Carlomagno hizo construir alrededor del año 800 en Aquisgram, actualmente la ciudad de Agen, que vemos en la imagen, es como una fiel copia de una iglesia famosa que se había edificado en Rávena unos tres siglos antes. Ya hemos visto que nuestra moderna noción de que un artista debe ser original no fue de este modo compartida por la mayoría de los pueblos del pasado. Un maestro egipcio, chino o bizantino se habría asombrado que le pidieran que hiciera algo original. Ningún artista medieval del occidente europeo habría comprendido por qué tenía que crear nuevos modos de planear una iglesia o dibujar un cáliz o representar escenas de la historia sagrada cuando tan bien había servido a tal propósito los modos antiguos. El piadoso donante que deseaba dedicar un nuevo altar a una reliquia sagrada de un santo patrón no sólo intentaba procurarse los materiales más preciosos que se hallaran a su alcance, sino que intentaba suministrar también al maestro que había de ejecutar su encargo un antiguo y venerado ejemplo de cómo debía ser interpretada correctamente la leyenda del santo. El artista no tenía por qué sentirse cohibido por encargos de tal índole, pues le quedaba campo de acción suficiente para demostrar que era un verdadero maestro y no un chapucero. Tal vez podamos comprender mejor esta actitud si pensamos en nuestro propio criterio respecto a la música. Si le pedimos a un músico que toquen una boda, no esperamos de él que componga algo nuevo para la ocasión. Ni más ni menos que el cliente medieval tampoco esperaba una nueva creación cuando encargaba un cuadro que representaba por ejemplo la navidad. Nosotros indicamos el tipo de música que deseamos y el alcance de la orquesta o del coro que podamos permitirnos pagar, con lo que aún queda por cuenta del músico producir una interpretación maravillosa de una obra maestra antigua o una mezcolanza de motivos. Y exactamente lo mismo que dos músicos igualmente grandes pueden interpretar la misma pieza de modo muy distinto, así también dos grandes maestros medievales podían realizar obras de arte muy diferentes con el mismo tema. Incluso en el mismo antiguo modelo. Un ejemplo aclarará el caso más todavía. En la ilustración podemos observar una página de la biblia realizada en la corte de Carlomagno. Representa la figura de San Mateo escribiendo el evangelio. Ha sido costumbre de los libros griegos y romanos incluir el retrato del autor en la primera página. Y este del evangelista escribiendo debe ser una copia extraordinariamente fiel de ese tipo de retratos. La manera en que el santo está envuelto en su toga al estilo clásico, así como el modo en que se haya modelada su cabeza con diversas manchas de luz y de color, nos convencen de que el artista medieval hizo cuanto pudo para reproducir un venerado modelo. El pintor de otro manuscrito del siglo XIX que vemos en la ilustración probablemente tuvo delante el mismo o un muy similar ejemplo de la primitiva época cristiana. Podemos comparar las manos, la izquierda sosteniendo un cuerno de tinta y apoyada en el fascistol, la derecha tomando la pluma. Podemos comparar los pies y hasta el ropaje en torno a las rodillas, pero mientras que el artista de la ilustración anterior se ha esforzado en copiar el original tan fielmente como le fue posible, el artista del otro ejemplo ha preferido una interpretación distinta. Tal vez no quiso representar al evangelista como un apacible erudito sentado tranquilamente en su estudio. Para él San Mateo era un hombre inspirado que ponía por escrito la palabra de Dios. Fue un acontecimiento extraordinariamente importante y significativo en la historia de la humanidad que él quisiera reflejar y que lograra transmitir algo que su propia sensación de temor y excitación a través de esta figura de un hombre escribiendo, pero que representaba las emociones del maestro que haya interpretado esta ilustración. No son simples tosquedades y la ignorancia las que hicieron dibujar al santo con los ojos desorbitados y salientes y con manos enormes. Se propuso comunicarle una expresión de concentración intensa. Las mismas pinceladas de los ropajes y del fondo parece como si hubieran sido sumidas en una especie de agitación profunda. Considero que esta impresión se debe en parte al placer que evidentemente sentía el artista al aprovechar cualquier oportunidad para dibujar líneas ensortijadas y despliegue en zigzag. Pudo haber existido algo en el original que le sugiriera este procedimiento, pero probablemente atraía esto al artista medieval porque le recordaba aquellas cintas y rasgos entrelazados que habían sido la mayor conquista del arte nórdico. En pinturas como esta, observamos el nacimiento de un nuevo estilo medieval que hizo posible para el arte algo que ni el antiguo arte oriental ni el clásico habían realizado. Los egipcios plasmaron lo que sabían, lo que sabían que existía. Los griegos lo que veían y los artistas del medioevo aprendieron a expresar lo que sentían. No se puede hacer justicia a ninguna obra de arte medieval sin tener presente este propósito, pues esos artistas no se proponían crear una imagen convincente de la naturaleza o realizar obras bellas, sino que deseaban comunicar a sus hermanos de fe el contenido y el mensaje de la historia sagrada. Y en esto acaso fueron más afortunados que muchos de los artistas anteriores o posteriores. En la ilustración que vemos y que pertenece a un libro de los evangelios que fue ilustrado o iluminado en Alemania más de un siglo después alrededor del año 1000, representa el incidente relatado por el evangelio de Juan cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos tras la última cena. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Esta conversación era lo único que le importaba al artista. Representar la habitación en donde la escena tenía lugar era irrelevante para él. Incluso podía hacer que ella desviara la atención del significado interno del acontecimiento. Esta conversación era lo único que le importaba al artista. Representar la habitación era irrelevante. Incluso podía desviar la atención del significado interno del acontecimiento. En cambio, situó las figuras principales contra el fondo dorado, luminoso y plano, sobre el que los gestos de los protagonistas resaltan como una inscripción solemne. La actitud implorante de San Pedro, el gesto calmado con el que Cristo imparte su enseñanza. A la derecha un discípulo se saca las sandalias, otro acerca un recipiente. Los demás se agrupan detrás de San Pedro. Todas las miradas se dirigen al centro de la escena con rigidez, dándonos así una sensación de que allí está sucediendo algo de infinita importancia. ¿Qué más da si la redondez de la jofaina del recipiente no es regular o que el pintor tuviera que dislocar la pierna de San Pedro o adelantar un poco la rodilla para que su pie apareciese claramente en el agua? Lo que le interesaba expresar era el mensaje de la humildad divina y esto fue lo que transmitió. Resulta interesante detenernos por un instante para mirar hacia atrás en el tiempo otra escena que también representa un lavado de pies, una imagen que ya habíamos estudiado en encuentros anteriores. El vaso griego pintado en el siglo 5 antes de Cristo, que representa la escena de cuando Ulises regresa a su casa y su vieja niñera le lava los pies y le reconoce. Fue en Grecia donde se descubrió el arte de mostrar los movimientos del alma y aunque el artista medieval interpretó su propio modo y es modo muy distinto, sin la herencia griega la iglesia nunca habría podido hacer uso de las pinturas para sus propios fines. Recordemos las palabras del Papa Gregorio de Grande. La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Esta búsqueda de claridad aparece no solo en las ilustraciones pintadas sino también en las esculturas como el panel de la puerta de bronce que fue encargada para la iglesia alemana de Hildesheim, poco después del año 1000. Presenta al Dios acercándose a Adam y Eva después del pecado original, pero esta concentración de los objetos tratados hace que las figuras se destaquen con mayor nitidez sobre la lisura del fondo y casi leemos lo que dicen sus actitudes. Dios señala a Adam, Adán a Eva y Eva a la serpiente que está en el suelo. La traslación de la culpa y el origen del pecado están expresados con tanta claridad y tan intensamente que de inmediato olvidamos que las proporciones de la figura tal vez no sean muy correctas ni los cuerpos de Adán y Eva sean bellos según la concepción nuestra actual. No hay que suponer sin embargo que todo el arte de este periodo existiera exclusivamente para servir a ideas religiosas. No solo se construyeron iglesias en el medioevo sino también castillos y los varones y señores feudales a quienes pertenecían los castillos también contrataban a artistas de vez en cuando. El motivo por el que tendemos a olvidar estas obras cuando hablamos del arte del alto medioevo es simple. Los castillos eran destruidos a menudo mientras que las iglesias eran conservadas. El arte religioso era tratado en su conjunto con mayor respeto y cuidado con más esmero que las simples decoraciones de las estancias privadas. Cuando estas quedaban anticuadas eran retiradas, destruidas, al igual que sucede hoy en día. Pero afortunadamente un gran ejemplo de este tipo de arte ha llegado hasta nosotros porque se conserva en una iglesia. Es el famoso tapiz de Valleux ilustrado con la historia de la conquista normanda. Ignoramos cuando se ejecutó exactamente este tapiz pero muchos especialistas están de acuerdo en que fue mientras estuvo vivo el recuerdo de las escenas que en él se reproducen y probablemente sea del año 1080. El tapiz es una crónica gráfica del tipo de las que ya conocemos del arte romano y del antiguo oriente. Del arte romano como la columna de Trajano. Esto es la narración de una campaña y una victoria la cual fue plasmada con maravillosa vivosidad como vemos en la ilustración. Según nos dice la inscripción se trata de cómo Harold prestó su juramento a Guillermo y en la otra ilustración cómo regresa a Inglaterra. El modo de contar la historia no podía ser más claro. Vemos a Guillermo sentado en el trono contemplando cómo Harold pone su mano sobre las reliquias santas para prestar juramento de fidelidad. Juramento del cual se sirvió Guillermo como pretexto para sus aspiraciones sobre Inglaterra. Sin embargo lo que más me llama la atención es la figura del hombre que se halla en el balcón siguiendo la escena con la vista mientras coloca su mano sobre los ojos como para concentrarse en la llegada del barco de Harold. Ciertamente sus brazos y sus dedos parecen un tanto extraños y toda la figura de la escena parecen insólitos y pequeños muñecos que no están dibujados con seguridad o con la seguridad de los asirios y los romanos. Cuando el artista medieval de esa época carecía de modelo para copiar dibujaba en cierto modo como un niño pero hacer lo que él hacía no resultaba fácil en absoluto. Refiere la narración épica de una aventura con una economía de medios y con tal concentración en lo que a él le parecía importante. Los pocos recursos con que contaba el artista podríamos decir que el resultado final es más impactante que los resultados actuales en prensa o en televisión. En el próximo encuentro hablaremos de la iglesia militante en el siglo XII.